Un reconocido guerrero indígena y la hija de una mujer importante de la tribu se enamoraron profundamente y habían pensado en casarse, para lo cual tenían el permiso del cacique de la tribu. Pero antes de formalizar el casamiento, fueron a ver al anciano de la tribu, un hombre muy respetado que tenía palabras de sabiduría para ellos. El sabio les dijo que ellos eran buenos muchachos y que no había ninguna razón para que alguien se opusiera a su matrimonio. Entonces ellos le dijeron que querían hacer algo que les diera la fórmula para ser felices siempre. El sabio les dijo, bueno jóvenes, hay algo que podemos hacer, pero no sé si estén dispuestos porque es bastante costoso. Estamos dispuestos, dijeron los jóvenes. Entonces el sabio le pidió al guerrero que escalara la montaña más alta y buscar allí el halcón más vigoroso, el que volara más alto, el que le pareciera más fuerte, el que tuviera el pico más afilado y se lo llevará vivo. Y a la mujer le dijo, y para ti no va a ser tan fácil, vas a tener que internarte en el monte, buscar el águila que te parezca que es la mejor cazadora, la que huele más alto, la que sea más fuerte, la de mejor mirada. Vas a tener que cazarla tú sola y vas a tener que atraerla viva hasta aquí. Cada uno de los jóvenes salió a cumplir su tarea. Cuatro días después volvieron con el ave que les habían encomendado y le preguntaron al sabio, ¿ahora qué hacemos? ¿Las cocinamos? ¿Las comemos? ¿Qué debemos hacer con ellas, sabio? Nada de eso, dijo el sabio. ¿Quieren ser ustedes felices, ¿verdad? Sí, contestaron los jóvenes. Muy bien. ¿Volaban alto las aves? ¿Eran fuertes sus alas? ¿Eran sanas, independientes? Sí, contestaron. Muy bien. Ahora deben encadenarlas entre sí por las patas y suéltenlas para que vuelen. Así lo hicieron. Entonces el águila y el halcón comenzaron a tropezarse. Intentaron volar, pero lo único que lograban era revolcarse en el piso. Se hacían daño mutuamente, hasta que empezaron a picotearse entre sí. Entonces el sabio de la tribu les dijo, jóvenes, si ustedes quieren ser felices para siempre, vuelen, pero jamás se encadenen el uno al otro. Cuando dos personas se unen por amor, ambos desean que esa unión sea para siempre. Nadie puede asegurar el éxito o el fracaso de una relación. Los integrantes de la pareja son los principales protagonistas, y de ellos depende que la relación perdure si siguen alimentando su amor. Debemos tener en cuenta que son dos personas diferentes, unidas por un gran sentimiento, el amor. El amor verdadero solo se concibe en libertad. Las promesas, los juramentos, los papeles legales forman parte del matrimonio, pero no tienen ningún efecto sobre el amor. El amor llega cuando quiere, y se va de la misma manera. Quien nos ama, solo espera que su amor sea correspondido también con amor.